El Real Club de Golf Larrería ha sido la sede de los campeonatos abiertos de Madrid dobles masculino y femenino que a lo largo del fin de semana se han celebrado en el club escurialense. El torneo, disputado a 36 hoyos, se ha jugado bajo las modalidades 4-balls y 4-sons. La primera de las dos modalidades tenía lugar el sábado y era la pareja formada por Alberto Pagola y Antonio Prats quienes tras rubricar una tarjeta de 68 golpes tomaban el mando de la clasificación en el campeonato masculino con una cómoda ventaja de 4 golpes sobre los segundos clasificados. En el campeonato femenino, María Reins y Clara Moncayo, con 72 golpes, eran las encargadas de encabezar la clasificación aunque la diferencia con sus perseguidoras era mucho más estrecha y dejaba el torneo muy abierto de cara a la jornada de 4-sons. El domingo reservaba la exigente modalidad de golpes alternos aquí se hacía necesario un perfecto entendimiento de la pareja y la que mejor lo hizo fue la compuesta por Ana Diegues y Carlo Tabascones que gracias a sus 156 golpes totales se alzaban con el título femenino. Carlota Rodríguez y Victoria Pérez fueron segundas. En la clasificación masculina el binomio perfecto fue el que formaron Sandro Barrio y Cristian Martín que mejorando sus números del primer día sumaban 147 golpes con los que aventajar en dos a los subcampeones Ignacio Cabrera y Álvaro Prat.